Mi capito y buzare Pichón, baby Pernidad, no es de su Proficiente Dami por la Gabo B Rojo Dujeta a mi corazón Jero En mi futuro Uleria 23,7 Papi chulo Incomplejo deportivo, wey Super early bird Y en la venta pa' 25 dólares I love volar a sword You shot this book sword Gas Express Pomp station en el rincón Papi, ay, pia, ma, tres, vias, siete, diez, cuarenta y nueve DJ Mars, Pichón, Ron, Rocco, Jared y Puleria 23,7 Complejo deportivo, wey Papi chulo Suficiente